Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Les invito a escuchar un capítulo más, el capítulo que estaban esperando, el 44, en la radionovela El Feroz Detectivo Rural. Vamos a escucharlo. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Porfirio Cadena, el astuto y temible ojo de vidrio, azote de los malvados y blanco de sus eternos enemigos, en otra sensacional aventura que lo lleva a la boca del lobo de la gran ciudad. Dicen que yo soy muy fiero, pero a Naiden le hago mal, por defender a los buenos, soy detective rural. El Feroz Detectivo Rural. Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena en un detective rural, para defender a la sociedad y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. El Feroz Detectivo Rural. ¿Qué pasa? ¿Qué me van a hacer? ¿Quiénes son ustedes? Soy yo, Capitán Montes. Sosprendí a este hombre y lo agarré. Cadena. Lo voy a sacar de aquí, Capitán. Tenga esta pistola por aqueo de las dudas. El Capitán Gerardo Montes, jefe de la División de Detectives, sería un egoísta y un obcecado. Pero no era ningún tonto y sabía valorar la astucia y el valor de su detective rural, Porfirio Cadena. Pero nunca se imaginó que aquel burdo y sencillo subalterno suyo, un día le salvara la vida. Aquella noche, esperaba que Jonás lo mandara a asesinar por medio de sus zampones. Y cuando por el subterráneo de los separos escuchó aquellos pasos, se estremeció. Porque imaginó que serían sus verdugos. Pero cuando se abrió la reja de su cautiverio, y en la oscuridad reconoció los rostros de los que llegaban, sus ojos se abrieron desmesuradamente y con la boca abierta por el asombro, solo se le ocurrió pronunciar aquella palabra. Cadena. El lampón Mike estaba desarmado, pero sobre todo, estaba vencido por el secreto de Nancy Cabriales. De cualquier peligro podría salvarse, pero nunca del que representaba el castigo de Jonás y llegaba a saber que Nancy estaba viva. Así llegaron hasta la salida por el fondo de aquella fortaleza de concreto. ¿Estás escuchando las radionovelas de Rosario? No me voy con ustedes, Cadena. Pero quiero que usted guarde mi secreto. ¿Te gusta más que darte? Sí. ¿De qué se trata? De la suerte de este hombre, capitán. No le diga nada al capitán, Cadena. Un secreto puede estar entre dos. Entre tres, no. Si usted no le dice nada a Jonás, nada me pasará. Te golvites loco. Pero, ¿qué vas a decirle a Jonás respecto a la disparición del capitán? Nomás tú podías llegar hasta ese lugar. Nomás tú podías abrir esa reja de hierro. Vámonos, hombre. No creyas que te lo dije por sonsacarte. Yo les doy dinero para que tú y Nancy se vayan muy lejos. Ah, ya sé de lo que se trata. Ve, ya lo sabe el capitán. Pior tantito. Pero de ninguna manera te conviene quedarte, sonso. Nunca podrás explicarle a tu jefe lo que sí soy, capitán. Y ahí te matan como a una rata. Creo que tiene usted razón. Pero usted me cumplirá su palabra. Hoy mismo, esta misma noche, quiero llevarme a Nancy y quedar fuera del alcance de Jonás. ¿Me lo promete? Sí, claro. No se lo prometa, Cadena. Porque este hombre es un delincuente. Es uno de mis criminales y secuestradores. Usted sabe cómo se castiga el secuestro. Y si no lo sabe, se lo voy a decir. Usted no diga nada ahorita, capitán. Donde quiera que esté, mientras se respire. Soy su jefe, Cadena. Sí, sí, capitán. Mira, Mike. No quiero que luego digas que te engañé. De todas maneras, Jonás descubrirá que te despareciste junto con el capitán antes de que pueda nos despertar a Nancy, para que se vaya contigo. A estas horas no hay vuelo. Si se van por tierra, los persigue Jonás y los agarra. Déjalo para mañana. Y yo te prometo protección para que Jonás no te... pues no te atoque un pelo de la ropa. Usted no es quien puede decir eso, Cadena. Usted no es más que un simple detective. ¿Quiere que lo déjenos aquí, capitán? ¿Quiere que lo vuelvan a encerrar en aquella reja? Ah, yo te respondo absolutamente de lo que te estoy diciendo, Mike. ¿Me promete protección desde este momento? Te lo prometo y te lo cumplo. Bueno, va. De acuerdo. Vámonos. Nerviosos y apresurados en aquella salida del subterráneo de la guarida de Jonás, ninguno tomó en cuenta la situación de Angélica. Ella no sabía lo que estaba sucediendo en el subterráneo y en la salida por el fondo. El propio Jonás no se imaginaba aquella temeraria operación inspirada en la astucia y el valor del sencillo detective Cadena. Esta vez ya no volverás a la calle, muchachita mía. Después de nuestro matrimonio, ya veremos. ¿Voy a estar encerrada? Tú sabes bien, queridita, que si volvieras a tu casa y al hospital, la policía querría saber lo que hiciste aquí. Sobre todo el detective Cadena, que te quiere. Pero tú no te casarías nunca con un patán como él. No quiero correr el riesgo de que te arrepientas. Te quedarás aquí. Está bien. Pero estarás contenta. Sí. ¿Qué habrá hecho Porfirio para ahora? Qué difícil. Cuando el portero se fue por el dinero para el taxi, lo vi que rápidamente se introdujo en el club. ¿Qué habrá pasado? Si lo descubren, estoy perdida. Jonás me matará. Aquí estoy, jefe. Mike me dijo que viquilar aquí por órdenes de usted. Sí, pero Mike no ha regresado. Bueno, es que Mike dijo que usted le ordenó que no perdiera de vista al capitán, que está en el subterráneo. Pues sí, pero quise decirle que le diera sus vueltas, no precisamente que se quedara en el subterráneo. ¿Qué tiene que hacer allí si la entrada solo él la conoce y la celda del capitán está cerrada con llave? ¿Y él trae la llave? Yo creo que Mike no entendió muy bien, jefe. Sí. Anda al subterráneo y dile que se venga. Sí. Que no es necesario que se quede ahí toda la noche. Sí, jefe. Este tonto de Mike. Le dije que vigilara al capitán. Ya te había contado lo del capitán Montes, querida. Sí. Ese capitán es un arbitrario. Yo pago mis impuestos que valen mucho. Mi negocio será lo que sea, pero... yo pago los impuestos que me imponen. ¿Por qué viene ese capitán belicoso a registrarme, a saltar mi negocio con sus polizontes? Eso no se le puede perdonar y no se lo perdono. Y lo voy a... ¿Estás escuchando? Lo voy a castigar. ¿No es un compromiso para usted? No me hables de usted. Háblame de tú. Tenemos que tratarnos con la confianza de marido y mujer, porque lo seremos en un par de días. Está bien. ¿No es un compromiso para ti hacerle un daño irreparable a ese capitán? Hablas muy bien. Se ve que eres educada. Yo siempre he querido una compañera de buena educación, de buena crianza. Y estoy muy satisfecho con que hayas tomado la determinación de... de casarte conmigo. Ya no será por miedo, ¿verdad? No. Ya me irás conociendo mejor. No soy un monstruo. Yo no tengo mi mano llena de sangre. Míralas. Otros matarán por mí, pero yo no. Vamos para que conozcas nuestras habitaciones. Hasta ahora has estado aquí en mi despacho. Vamos para que veas nuestros aposentos. No te quedes mirándome así. Aún no estamos casados. Vamos. ¿Será posible que Porfirio se haya olvidado de mí? ¿Qué habrá pasado allá abajo? El teniente Vidales ya tenía rodeada el área con sus patrullas, sin hacer ruido, sin emplear las sirenas. Lo mismo por la avenida Cristal, que por los callejones del fondo. Aquello estaba vigilado por la policía. Pero ellos ignoraban que ya para entonces el detective Cadena se había llevado al capitán Montes y a Mike, el pistolero de Jonás que estaba entre la espada y la pared. Todavía no se siente el ambiente de fiesta en la avenida Cristal, teniente. Es temprano. Estos clubes nocturnos, los más caros y elegantes de la capital, comienzan muy tarde. Su clientela es de esas personas que primero van a cenar en un ambiente más tranquilo y cuando ya se exaltaron los humos del escocés o el champán, entonces vienen a bailar en la avenida Cristal, el club de Jonás, otros en el cascabel, que usted ve desde aquí por su anuncio luminoso. Sí. Lo que siento es la duda que tenemos. Si Porfirio me hubiera telefoneado, me hubiera dicho más o menos lo que iba a hacer y yo estaría en situación de ayudarle mejor. Pero así a ciegas, sin saber lo que anda haciendo, sin saber si está operando o lo atraparon, en fin. Aquí estamos inmóviles. Es verdad, teniente. Yo creo que algo pasó y Porfirio no pudo telefonearle. ¿Y estará ahí adentro? ¿Estará ileso? ¿No habrá llegado? ¿Andará por otro lado? Por último me pregunto, ¿qué tanto tiempo más vamos a estar aquí si no sabemos nada de él? ¿Quiere que yo vaya al club para...? No, no, no. A usted lo conocen, lo atraparían. Ni siquiera me atrevo a mandar a alguno de mis hombres porque todos son conocidos de los zampones de Jonás. Esperaremos, Alejandro. Si para medianoche no pasa nada, nos retiraremos y ya veremos lo que pasa para mañana. ¿Cree usted, Teniel, que mi padre haya cometido una imprudencia? Nadie sabe lo que anda haciendo. Pero le voy a decir a usted una cosa, Alejandro. Porfirio es muy listo y no es fácil que lo agarre en una trampa. Yo tengo la impresión de que anda... Eso sí, en medio de un gran peligro, pero pisándole los talones al capitán Montes para salvarlo. Vicente también conocía los secretos del subterráneo. Bajó a los sótanos, hizo girar la entrada automática del subterráneo y siguió avanzando en busca de la celda donde se hallaba el capitán Montes con la seguridad de que Mike estaría por ahí, tal vez charlando con el prisionero. Qué raro que no esté por aquí, Mike. Ya debe haber oído mis pasos. Tiene que haberse dado cuenta de que se había la entrada del subterráneo y no hay nada. Aquí están las celdas. No recuerdo en cuál, pero fue en una de estas. ¿Qué? Ahí está una celda que parece abierta. Si nunca se dejan así. ¡Caray! Esta es la celda en la que pusimos al capitán Montes. Está abierta y vacía. Nadie podía abrirla. Solo Mike. Porque tiene las llaves de todo esto. Y no hay nadie aquí. Ni el capitán, ni Mike. ¡Mike! ¿Estás escuchando las radionovelas de Rosario? ¡Te vengo a buscar por órdenes del jefe! ¿Dónde andas, Mike? No hay nada. Esto será el desastre para el jefe. Mike se fue. Tal vez no quiso decírmelo y siempre llevó a cabo su viaje con Nancy. ¿Alguna concesión conseguiría dejando en libertad al capitán? ¡Qué bárbaro! Jonás se va a poner furioso. Y no le voy a decir lo que sé de Nancy y que está viva. Porque me mataría. Bueno. Es mejor ir a decírselo. ¿Haría bien? ¿Haría mal, Mike? ¿Tomaría sus precauciones para ponerse fuera del alcance de Jonás? Bueno. Teniente, soy Cadena. ¿Cadena? ¿Dónde estás? Acabo de dejar al capitán Montes en su casa. ¿Lo lograste? Sí, teniente. ¿Cómo le hiciste, hombre? Bueno, después le platico, teniente, porque ahorita tengo un problema. ¿Cuál? Tengo conmigo a Mike de los hombres de Jonás. Lo obligué a que me llevara hasta donde tenían al capitán y lo convencí de que se viniera conmigo porque si no, Jonás, pues, lo mataría. Pero le prometí protección, teniente, y tengo miedo de que Jonás, al saber que dejó irse al capitán, pues, lo mande a buscar para que lo maten. Llévalo a mi oficina, Porfirio, y diles a mis hombres que lo protejan. Yo me voy a vestir y voy enseguida para allá. Correto, teniente. ¿Dices que dejaste al capitán en su casa? Sí, teniente. ¿Está contento? Pues, hay refunfuñando el desgraciado con la licencia de usted, ¿verdad? Pero, pues, yo tengo la satisfacción de haberlo rescatado. Muy bien, Porfirio. Nos veremos en mi oficina en unos minutos. Sí, teniente. Fue que yo me tarde tantito porque tengo por ahí un asunto, pero le encargo a Mike porque se lo voy a dejar ahí en su oficina y no quiero que me lo maten. Jonás tranquilizó a Angela y la dejó en sus habitaciones para que descansara. A cada momento estaba más enamorado de ella y este sentimiento lo impulsaba a respetarla. Luego, volvió al despacho donde estaba esperándolo Vicente que temblaba como la hoja del árbol. ¿Y Mike? No está, jefe. No está. ¿No te dije que lo fueras a buscar al subterráneo y que le dijeras que viniera? No está en el subterráneo, jefe. Ni está tampoco el capitán. La celda está abierta. ¿Qué estás diciendo, estúpido? No están, jefe. Yo creo que Mike lo ha traicionado porque nomás él podía haber entrado al subterráneo y abrir la celda del capitán. ¡Vamos para allá, tonto! Como usted ordene, jefe. Pero yo lo busqué muy bien. La celda está abierta y deben haber oído por el fondo porque Mike también tiene la llave de allá y si perdemos tiempo, pues yo creo que mejor sería ir a buscarlos, jefe. Vamos al subterráneo y luego yo ordenaré lo que se haga para aplastar a ese miserable traidor. Apenas había colgado el auricular el teniente Vidales después de hablar con Porfirio. Se estaba vistiendo para salir cuando... Bueno. Teniente, usted durmiendo tranquilamente y yo en las arpas de ese criminal, ¿verdad? Capitán, lo felicito. Déjese de felicitaciones. Yo pensaba que usted andaría movilizado a todos nuestros elementos en mi busca y resulta que estaba durmiendo a pierna suelta. Lo felicito porque no le pasó nada habiendo estado como usted dice en las arpas de esa fiera criminal. ¡Basta! ¿Y cómo sabía usted que iba a salir ileso? Hace unos minutos que llegué a mi casa y al telefonearle creí que pues no lo iba a localizar en su domicilio sino que andaría arriesgando su vida por encontrar a su capitán. Capitán, ya habló conmigo Porfirio y aunque no me pudo contar su hazaña por teléfono me dijo que lo acababa de dejar en su casa sano y salvo. Bueno, está bien, teniente. Es verdad, me rescató el detective Rural. Sí. Yo no sé cómo le haría ese demonio pero pero llegó hasta las catacumbas donde me tenía enrojado Horacio y me libertó. Tengo mucho gusto, capitán. Yo también. ¿Cree usted que no estaba preocupado? Ese criminal de Horacio me quería asesinar y tengo que ir a arrestarlo. Le haré cargos ante el comisionado y ante el fiscal y ante quien sea. Me da mucho gusto que hayas venido, Porfirio. Ya estaba pensando que no volverías a verme. ¿Hablaste con Angélica? Sí. ¿No te vas a casar con ella? Pues, no, no. No quisiera pensar que la dejaste por mí. Como te lo dije antes, ella vale mucho más que yo. Me dolería en el alma que ella vaya a decir luego que yo te obligué a que te casaras conmigo. No, no hay nada de eso. No lo hago por eso. No te figuras la satisfacción que siento al oírte decirlo. No quiero que te cases conmigo por gratitud. Quiero que me quieras como yo a ti. Tengo que explicarte una cosa. Jonás se apoderó del Capitán Montes. Lo secuestró y lo encerró en su guarida para asesinarlo. Angélica me ayudó para salvar al Capitán. ¿Angélica? Sí. Ella le dijo a Jonás que tenía miedo. Le habló por teléfono, ¿sabes? Y le dijo que no quería que la mataran sus zampones, que mejor se casaba con él. Entonces Jonás le dijo que agarrara un taxi y se fuera al club que tienen por ahí por la avenida Cristal. Pero yo hablé con el chofer del taxi. Angélica no traía dinero para pagar el taxi como el portero. ya sabía que ahí iba a ir o se metió a conseguir dinero para pagar el taxi. Y mientras el portero se quitaba de la puerta pues yo me metí al club. Me escondí hasta que fui a dar a los sótanos. Bueno, pues por ahí encontré a Mike, lo agarré a punta de pistola y pude sacar de su celda al Capitán Montes. Pero resulta que ahora Mike está comprometido porque Jonás lo va a querer matar por haberlo traicionado con más razón si sabe que tú estás viva. Entonces, pues, yo les voy a dar una importante cantidad a ti y a Mike para que se vayan muy lejos. Eso es lo que viniste a proponerme, Porfirio. yo estoy con la gente buena y en contra del criminal yo soy Porfirio Cadena el detective el detective rural El feroz detective rural Por esta estación y a la misma hora sigan ustedes escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ogaña y nos escuchamos en el próximo capítulo. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Recordar en civil